Gritos de independencia, hoy la calle se sentencia Con la frialdad en las venas, ondeando las banderas En las aceras de la esfera, los colores de la pobreza El azul de las sequías y el rojo de la violencia Contrariados, marginados, habitar en esta tierra Donde la guerra es el demonio que a los campesinos acecha Y a esta fecha, aún se pronuncian las espadas En las brechas del dolor de una Colombia torturada Ensangrentadas las calles todavía hablan Con el silencio de las palabras del alma Y yo con calma cabalgo un corcel de papel del tamaño de esta sabana El melodrama de esta patria es su historia Colombia, contaminada por políticos y escorias No hubo victoria en los gritos de euforia Es notorio que la libertad solo fue transitoria Inmerso en este valle de lágrimas, solo mis rimas animan mis páginas Impreso entre la nostalgia y la rabia Pues se sabía que no había revolución sabia Revolución sabia No había revolución sabia Los tiempos de la ignorancia Ditos de independencia Ditos de independencia, ahogados en las fábricas La libertad en la selva y la muerte a la mansalva La raíz de las poesías, el país de las fantasías Y el maíz que hace su travesía Hacia una tierra muy lejana Un tratado de comercio con un precio que no es nada Colombia es pasión, la pasión de Cristo Una región rica en vegetación donde como pobre resisto Y si aún existo existe un motivo Por el cual viviré postrado ante ti cautivo Escribo y esa será mi grito de independencia Derribo la apariencia con mis propias creencias Y ya lo ves men Hoy NN910 es un pentagrama Inspirado en las montañas Hoy no es España Es la USA que nos gusta con su cizaña Ya no me engañan con sus mentiras y su mala maña Hoy me acompaña una rima hermintaña Que grita libertad por un mejor mañana Por un mejor mañana Mi voto en blanco asomará en sus campañas Mientras deposito miradas detrás de mi ventana 20 de julio y mi folio pronuncia una denuncia Como testimonio Medellín, Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!